Hola amigos, un saludo para todos. Aquí estoy de vuelta. Soy la maestra sobre la Reina Jaime González, nivelación académica, Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Y en esta ocasión, aunque ya he subido un video sobre cómo hidratar la soya paso a paso, hay gente que prefiere verlo grabado que verlo escrito. La finalidad de los videos escritos son para que ustedes puedan copiar de allí la información que les interese y llevarlos a la práctica. Y bueno, también o sea, hay personas que aprenden mejor pues a través de ver el video, ¿no? Pero pues hay que echar a andar un poquito el hamster que quede arriba. Miren, lo que tengo para ahorita, para enseñarles es lo que pasó con la soya. Tengo la soya, aquí se las enseño, aquí se las enseño, tengo la soya, esta soya no la he hidratado. Lo que hice nada más con esta soya fue dejarla remojando. Son los trozos grandes como se los platicaba y esta soya la dejé remojando. Seguido de eso, ¿verdad? Ahora, como les digo, ahora lo que tengo aquí pues es la olla que tiene el agua y tiene este murralito. Y este murralito pues lo que tiene adentro son todas las especies que puede ser comino, orégano, tomillo, pimienta, clavos, sal de ajo, todo lo que ustedes quieran. Esta agua primero yo le puse sal. Y una vez que esto ya tomo una coloración de té, entonces estoy agregando los trozos de cebolla, como les dije, es de lo más importante, ¿no? Para poder que la soya se despleme. Después tomo lo que es los dientes de ajo. Independientemente de que estén partidos o no, o sea, se pueden poner, si se las hace muy difícil partir el diente de ajo y que salga y que todo, bueno, acuérdense nada más que el truco consiste en tomar el diente de ajo, aplastarlo y luego ya pam, va a caer, ahí se le va a caer la cáscara. Póngale el ajo que quiera. Esto es con el objetivo de desplemar. Y seguido de esto, bueno, pues ya depende de las verduras que tenga. Por aquí tengo unas cuantas verduras. A ver, un pedazo de zanahoria, va a ser difícil cortarlo con una sola mano, pero no creo que es imposible. Me gustan los retos. Está el pedazo de zanahoria, la zanahoria, que es muy nutritiva, acuérdense que contiene betacaroteno, muy bueno para la vista. También el tomate, que contiene también betacaroteno, mucha vitamina C y el chile, ¿verdad? También es vitamina C, vitamina H de chile, decía mi sobrina, ¿no? Un saludo para Xochitl ahí en Tijuana. Entonces, ahí está. Ahora, cuando tengo ya todas estas verduras, una vez que logre que todas estas verduras se incorporen, voy a agregar la soya que les enseñé. Si la soya viene en forma de piedra, recuerden que son 30 minutos. Si la soya viene en forma de filetín, que simula unos pequeños gusanitos, eso requiere de 20 minutos. Y, perdón, de 25 minutos. Y, si la soya viene en forma granulada, son solamente 20 minutos. Siempre, como les digo, es a fuego alto y estar muy pendiente de cómo se va esta soya. La soya probablemente se va a inflar más porque ya está hidratada y hay que estarla aplastando, aplastando, aplastando el tiempo que estemos aquí y estar, o sea, dedicadas. Entonces, recuerden que las proteínas de la soya son muy buenas y no contienen colesterol. Bueno, pues, con esta imagen me despido. Recuerden que soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica, Durango, 738 Norte, Ciudad de Abregón, Sonora, México. Y aunque no me vean, les mando un besito para todos. Bye. Gracias.